No, por favor, mijares, déjame el muslo, por favor. Ay, cabrón. ¿Ya estamos grabando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Música de Rock. Yo soy Santiago Villi, eso ustedes ya lo saben. Y estoy muy contento porque, como pudieron ver, ya hay nuevo intro del canal. Muchísimas gracias a Andrea. Yo sé que te estuve presionando mucho tiempo, pero ya por fin quedó. Hiciste un trabajo excelente. Vayan a seguirla a sus redes sociales para que le den mucho dinero y la hagan famosa por hacer ilustraciones hermosas. Y también muchas gracias a mi amigo Jorge Vivero, que entre él y también entre Andrea hicieron el nuevo logo del canal, la nueva imagen. Estamos estrenando nueva imagen, estoy muy contento. Y pues bueno, para estrenar esta nueva imagen les traigo un disco, el cual está en boca de todos. Como puedo ver, como puedo estar checando en las redes sociales, que a mucha gente le está encantando. Yo la verdad es que no soy muy fan de este artista, pero bueno, me di a la tarea de analizar este álbum. Estoy hablando de Norman fucking Rockwell, de Lana del Rey. Es el sexto disco de la artista y está producido en su mayoría por Jack Antonoff, el cual, para los que no saben, es la mente maestra detrás de Bleachers, uno de los mejores proyectos de pop que pueden encontrar en la actualidad, el cual hizo un excelente trabajo en este álbum. Y todo el material que pueden escuchar o la mayoría se ha estado trabajando o pensando desde el 2016, pero ya en 2018 Lana y su equipo decidió meterle toda la carne al asador para por fin ya en 2019 traernos este disco. Como les digo, yo no soy muy fan de Lana del Rey. No es por nada, simplemente su estilo musical a mí no me llena los oídos y eso que son oídos muy grandes. Me gustó Born to Die, su debut. La verdad es que tenía canciones que en su mayoría se me hicieron bastante agradables e interesantes. Pero bueno, con el paso de su carrera yo no escuchaba mucho cambio entre su estilo. Pero ya bueno, ahorita como ya mi trabajo o hobby es escuchar música para hacer videos, pues me di a la tarea de hacerlo para Norman fucking Rockwell. Y la verdad es que, les seré sincero, fue una sorpresa para mí este álbum porque no esperaba que fuera tan bueno. Cabe recalcar que esto no es nada personal contra Lana del Rey, simplemente les digo, creo que su estilo no era el mío. Yo admiro mucho a Lana, siempre desde el momento en que la escuché me ha parecido que tiene una voz bellísima y que tiene bastantes destellos interesantes en cuanto a la escritura. Pero definitivamente en este álbum que nos trae ahora veo muchísima mejoría, sobre todo en esto, en la escritura, en sus letras. Creo que ya es mucho más maduro lo que ha llegado a ser. Antes creo que ha rozado un poco lo pretencioso, pero ahora no, ahora simplemente creo que tiene una habilidad nata para esto y creo que ya lo pulió suficiente como para darnos lo que encontramos en Norman fucking Rockwell. Y bueno, ya que menciono eso, vamos con la primera canción que tiene el nombre del álbum. Esta canción, desde el primer momento en que la escuchas te atrapa porque la instrumentalización es muy buena, es una joya, es majestuosa y creo que también la letra es muy buena, creo que no hay disco o muy pocos han empezado con este salvajismo como en la primera línea de Lana, aquí se las dejo en pantalla, se me hizo muy muy buena e interesante. Y bueno, la narrativa del álbum va más o menos por la misma línea. Esta canción habla sobre un hombre del que estaba supuestamente enamorada Lana del Rey, el cual es poeta pero es muy malo haciéndolo, es un muy mal poeta, pero bueno, Lana por alguna razón le ve algo y está muy atraída hacia él a pesar de que se comporta como un niño chico, es terco, es berrinchudo. Y a pesar de que Lana sabe que no es la mejor relación o no es la más sana, pues ahí está y pues cuenta estos como destellos que le veía al poeta que al fin de cuentas no hizo nada. Y bueno, ya la segunda canción es Mariner's Apartment Complex, la cual creo que es mi favorita del disco, lo puedo decir a pesar de que es la segunda apenas, creo que también es de mis canciones favoritas, si no es que la mejor, mi favorita de Lana del Rey, se me hace muy buena esta canción. Otra vez la instrumentalización es plausible, la sección de cuerdas es bellísima y creo que también la guitarra y la batería, a pesar de que son un poco suaves, transmiten mucho a la canción y tienen mucho poder. Remarcamos, la letra estaba un poco sobre la vez que Lana del Rey estaba saliendo con un güey, se estaba empezando a interesar por él, hasta que un día, a este sujeto le dice que le gusta la química entre la pareja porque los dos están igual de jodidos de acá, a lo que Lana dice, oye, yo no estoy mal, de hecho ahorita en este punto de mi vida estoy muy bien, me siento muy feliz, entonces como que no va por ahí. Entonces pues Lana escribió la canción como diciendo, wow, yo no sabía que era un soporte hacia este güey y yo no sabía que este cabrón me estaba viendo triste, que me estaba viendo mal de acá, entonces, bueno, todo esto lo plasma acá, creo que el segundo verso es muy bueno, también se los dejo aquí en la pantalla. Y luego viene Venice Beach, la cual creo que tiene aspectos y hay detalles muy buenos, creo que la canción es buena, pero tiene un problema y es que se me hace muy larga y este no es como tal el problema, ustedes saben que a mí me gustan las canciones que duran mucho porque creo que pueden tener, pues, aspectos, detalles y arreglos muy interesantes y creo que puedes aprovechar tanto tiempo, pero creo que Lana simplemente alargó la canción de más, creo que el solo y el puente son demasiado largos o más de lo que deberían haber durado, entonces, pues bueno, esto hace un poco repetitiva la canción, pero como tal no es mala. Luego en Fuck It, I Love You, lo único que quiero resaltar es la producción de My Man Jack, porque es muy buena, creo que la producción y la mezcla se puede escuchar, que es de muy buena calidad, se escucha sobre todo en el puente y en el outro, la verdad es que muy bien ahí Jack. Después Doing Time, ustedes pensarán, wow, esta canción suena bastante movida para ser una canción de Lana del Rey, pero es que no es de ella, es un cover, es un cover de la banda Sublime, pero bueno, a pesar de ser un cover, creo que es una muy buena canción, es una muy buena versión de Lana del Rey, la verdad, le hace muchísima dignidad a la original y creo que hasta hay personas que les podría gustar más esta versión que la original, porque creo que Lana la toma y la adapta muy bien a su propio estilo, entonces la verdad es que me gustó bastante la versión del Rey. Y bueno, después de una parte un poco monótona del disco, en la que creo que cae en una parte algo aburrida, llega How To Disappear, la cual se me hace interesante, porque cuenta con toques de violines, por ejemplo, sonidos clásicos, pero también con un drum beat un poco más moderno y un poco más acelerado, lo cual hace que la canción la verdad es que suene interesante y también se combina muy bien con la voz de Lana del Rey, es una combinación en su punto. Y creo que hay muchas canciones en el disco que tratan de transmitir un sentimiento puro de nostalgia y creo que la que mejor lo logra es The Greatest, esto porque empieza lenta, empieza despacio, hasta que ya poco a poco hasta el coro explota. Y creo que esto se parece un poco a cuando nosotros estamos tristes, estamos como preocupados por algo y empezamos a pensar en cosillas y luego en otra y esta se suma, se suma, hasta que estas poquitas cosas explotan y ya bueno, gritas o lloras o lo que sea que hagas cuando estás triste, entonces creo que tiene una similitud bastante certera sobre este sentimiento. Pero ya después en el outro de nuevo empiezan a enfriar las cosas con el piano, se empieza a calmar de nuevo la canción, entonces como que te da un suspiro de alivio. Además las referencias hacia Beach Boys, Kanye West y David Bowie se aprecian, chuladas. De Bartender solo quiero resaltar que el piano que suena a partir del coro y al resto de la canción, creo que le añade mucha belleza a la canción y también que Lana del Rey diciendo la palabra Bacardí me prendió el anáfre bien cabrón, aunque luego al final la risa falsa que tiene me apagó bastante el anáfre. Luego Happiness is a Butterfly, creo que tiene el coro más poderoso o al menos el que transmite más sensibilidad en todo el álbum. Creo que sube y baja muchas veces las emociones durante un pequeño periodo de tiempo, entonces hace que parezca una montaña rusa esta canción, sobre todo el coro. Entonces bueno, eso a mí me transmitió demasiado. Y la letra está inspirada en un poema de Nathaniel Hawthorne, entonces creo que Lana del Rey toma muy bien sus inspiraciones y las adapta muy bien a su estilo. Lo hace en varias ocasiones en el álbum. Y ya por último, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Espero que lo haya dicho bien. Se me hace un cierre igual de poderoso que el inicio. La verdad es que la letra es impresionante, la verdad la letra se me hace maravillosa. Es la canción en palabras de Lana más personal del disco. Ella misma lo ha dicho en entrevistas y sí tiene un par de versos que se los pongo aquí en pantalla que sí dije, fuck man, I really felt that. Se me hizo muy poderosa la letra en esta rola. Y también por lo mismo que es tan personal, Lana del Rey ha dicho que no tratemos de descifrarla toda porque hay partes que solo ella va a entender. Pero bueno, se me hace un cierre digno, se me hace muy bueno. Y bueno, ya para cerrar, les digo que es un disco que a pesar de que yo no soy fan de Lana del Rey ni del estilo que había ido elaborando durante su carrera, lo disfruté mucho. La verdad es que me gustó bastante este disco. Creo que sí tiene canciones que están de más, que creo que sobran y que hacen al disco excesivamente largo. Y simplemente no aportan mucho al álbum. Pero en general, creo que Norman fucking Rockwell tiene un inicio increíble. Tiene un cierre igual de digno, entonces es un disco que en su mayoría está bastante completo. Creo que Lana del Rey va a ver este álbum en el futuro con mucho orgullo porque sinceramente hizo un trabajo muy muy bueno, plausible diría yo. Creo que la instrumentalización es muy buena. La voz de Lana, como siempre, esto nunca lo he dudado, es muy buena. Y pues como escritora también, mis respetos, la aplaudo. Y bueno, también creo que Jack Antonoff hace un trabajo excelente en la producción. Hicieron un muy buen equipo, entonces creo que sí, es un disco que yo disfruté más de lo que esperaba. Entonces, pues bueno, si le tuviera que dar una calificación en el Viginómetro sería de 7.8. Yo sé que a muchos les puede parecer algo baja esta calificación, pero no. Sinceramente, a mí se hace bastante buena. Hay muchas cosas a mejorar, pero bueno, creo que Norman fucking Rockwell es probablemente el mejor disco de Lana del Rey hasta la fecha. Y bueno, eso es todo por mi parte. Si les gustó el video, les agradecería mucho si lo comparten, si le dan like y si me comentan si están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo. Desde el lado de la pantalla les dejo mis redes sociales para que ahí vayan a darme mucho amor o me vayan a mentar la madre en caso de que no estén de acuerdo conmigo o con mis videos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Santiago Villi y les recuerdo que iba la música, el rock y el bacardí. Nos vemos.